Mientras menos quieres que se me note Más se perlota la intención Mientras más lo quieres meter pa' dentro Más se te asoma el corazón, el corazón Cada noche hay una fiesta Tanta misa de mi luna Para entrar solo a su espanta Que acredite en tu locura Bienvenido a reposito A nuestro humilde teatro Donde hay mejores coquillones Y otros van improvisando Hace desfile de bohemio A esta promoción de abrazo Donde se recita un sueño Mientras que se agota un paso Cada uno que entrega Un vestido y un tequila Aquí todos los asientos Esta gente me va a afilar Para poder ver a Romeo Decir la Julieta Vengo dos revolucionados Vengo con ganas de fiesta Vengo echando regalos A ese marquillo de vela Vengo con ganas de leche Vengo frente a la boquita Vengo disfrazado de lobo Vengo de vivir a Belusita Vengo con ganas de leche La historia de esta noche ¡A los pies de la mañana! Corazones indomables, alcafones de boquilla Dulcineas y quijoles, todos con carne de artista Bienvenidos a todos los hervidos y de ilusiones Robadores de la noche, ocupen sus posiciones Para poder ver a Romeo y la unidad Vengo con revolucionado, vengo con ganas de fiesta Vengo al chavo de amor, al ser partido de verdad Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Vengo con ganas de vencer, vengo con ganas de vencer Son victorias de una noche ¡A la fiesta, vamos y nos vamos!